El es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! En el programa de hoy viajaremos hasta Punta Umbría para conocer a Grego Pérez, un fiel seguidor de la cocina tradicional que nos enseñará dos recetas con el sabor de siempre, albóndigas de choco y fideos con almejas. Antes de prepararlas visitaremos La Lonja para conocer de cerca su funcionamiento y el producto que llega a las costas de Punta Umbría. No soy subastador, yo hago lo que están haciendo ahora los compañeros. Los que manejan el cotarro, los mediadores de aquí, los mediadores. Los que están en medio de todo. Descargaremos choco de un barco familiar dirigido por marineras. El trabajo en el mundo este del sector pesquero, el papel de la mujer está cambiando bastante. Si tú no tienes más derecho, tú quieres igualdad. Claro, exactamente. Limpiaremos el producto fresco en un cocedero con historia. Lo que haré aquí sería empezar a quitar la piel, ¿no? Correcto, con mucho cariño. Con mucho cariño. Degustaremos deliciosos manjares en un chiringuito a pie de playa. Bueno, Juan, yo creo que estas son las tapas emblemáticas de esta zona, en parte, parte de ella, ¿no? Sí, por supuesto. Y acabaremos tomando el relevo de un maestro redero. Qué oficio tan importante y cómo se está perdiendo, ¿no? Ya, sí, ya nada más que quedamos seis. Dale alta, seis personas nada más. Seis en el mundo. Hoy, en Tierra de Sabores, Punta Umbría. Al sur de la provincia de Huelva, antaño zona de descanso, se levanta hoy Punta Umbría. Flecha de arena que conforma un vecindario volcado en el trabajo del mar. Pueblo que mezcla entre sus calles a pescadores, turistas y comerciantes. Recoge el legado de un pasado británico que mucho tiene que ver con su buen clima y estupendas playas. Y es en el Espigón donde aguarda entre las rocas Grego. Un Punta Umbríaño dispuesto a compartir las recetas de esta tierra de sabores. ¿Qué pasa, Grego? Hombre, don Bosco, ¿qué tal? Además, si los Bosco me llaman algunos. Ya me iba a tirar yo de aquí del agua. Los de los falecianos. Está aburrido, digo, este no viene al final. Llevo un ratito esperándome. Es que también me citáis, cada vez me citáis en sitios más complicados. Es que hemos ido mal al final del pueblo. Más pueblos ya nos hay para quedar. Pero vamos, al Espigón de Punta Umbría que venís. Al Espigón de Punta Umbría es la ceña de entrada desde que vienes de la mar. Y la verdad que, nada, darte la bienvenida a mi pueblo. Aunque dicen Punta Umbría, los de Punta Umbría decimos Puntumbría. 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 Y yo lo conozco por Punta. Oye, yo soy de Sevilla, ¿no? Tú lo conoces por Punta porque tú eres más de fiesta. Porque los que vienen de fiesta lo conoces por Punta. A ver, Grego, claro, es que esto está todo relacionado. Porque yo vivo en Sevilla. Cuando llega la época de veranito, tenemos aquí una maravilla. No sé cuántos kilómetros de playa tenemos aquí. No sé en litura que podemos tener, pero aquí por lo menos 8 o 10 kilómetros hasta el Portí. Después tenemos el Portí, la mitad del Portí es de Punta Umbría. Y la verdad que tiene mucho esto en verano. Un turismo, somos 14.000 más o menos. 13, 14 en invierno. Y en verano multiplicamos por 10. Tienes 140.000. Por 10, Dios mío. Imagínate. Qué barbaridad. Imagínate. Y la verdad que vivimos mucho del turismo. Actualmente vivimos mucho del turismo. Además, lógicamente, estamos en un pueblo de costa, de marineros. Y también hay muchas familias antiguas que viven de la mar. Gregor, ¿y tú te has casado con la mar o no? Yo no. Yo la verdad no soy de... Y mi familia directa no es una familia de la mar. ¿De dónde vienes o dónde trabajas? Pues yo, mira, yo soy ingeniero técnico industrial. Vamos, ya me lo has dejado clarísimo. Tú eres experto en recetas de montaña. Claro, hombre. Yo te iba a hacer un cordero rebozado, huerta y huerta. Rebozado en adobo, no en adobo. Nosotros aquí de pescaditos. Aquí todo lo que sean platos con guisos, con pescado. ¿Vamos a hacer un guiso o vamos a hacer planta? Vamos a hacer un guisito. Vamos a hacer unas albondiguitas de chocos. Y unos filetitos con almejas de recetas de mi Santa Azuégara. Que esto es una maravilla. Esto me lo ponen a mí. Que me gustan los programas de mar. Esto es una maravilla. Desde el sol, la playa, el olor. Es que ya llega a la costa y ahí ya huele. ¿La sierra también te gusta a ti? Que yo te he visto muy bien. Sí, yo soy de campo. Yo soy de mar y montaña. Vale. La travesía marinera aquí en Punto Hombría, entonces, ¿por dónde empieza, Grego? Va a empezar los barcos que vienen de la mar. Van a la loja. Ahí descargan. Hacen la venta. Hacen la subasta. Y después ya a los restaurantes, las preparaciones y tal. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo el curso hasta llegar a la loja? Mira, esto no hay otra salida. Para allá no puedes ir, porque ya para allá te vas a caer. Sí, para allá. Dirección centro del pueblo, pegadito a la ría. Y llegamos a la loja, sin problema. Bueno. Pues, Grego, ¿nos vamos para la loja o...? Yo tengo dos o tres cositas que hacer, te voy a dejar. Después, si eso, nos vemos porque tengo un colega que tengo un cocedero marisco, Juan Carrillo. Vale, vale. Ahí sí te acompaño yo. Que no te vas a escapar. Te voy a la lonja. Yo te contaré qué tal ha ido, porque me apetece mucho conocerla. Muy bien. Estupendo. ¡Hasta luego! Adiós. Bosco va a visitar la lonja a primera hora de la mañana, cuando el recinto bulle de actividad por la llegada del pescado y su subasta. Patrio, si es que como la vida que tiene una lonja y una descarga y una subasta, yo ni me haría a todo el mundo que la viviera alguna vez. Es una alegría, es mucha gente, es mucha felicidad, es mucho pescado. Mucho pescado, es mucho pescado. Y entonces, aparte, en Punta Hombre tenemos mucha fuerza aquí, cualquier día normal. Hay, yo qué sé, puede haber, ahí había 3.000 kilos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco mil kilos, 20 mil kilos de pescado. Mateo, ¿y tú tienes el oficio de subastador? Yo soy subastador. Yo hago lo que están haciendo ahora los compañeros. Los que manejan el cotarro, los mediadores de aquí, los mediadores. Los que están en medio de todo. Por una parte los marineros, por otra parte los compradores, y al final tú eres el que está en medio comiéndotelas todas. Tú eres el traductor. Exactamente. El que traduce entre el comprador. El pacificador. Ahora, una cosa que sí está claro, frescura aquí hay bastante. Si es que no huele ni a pescado. Si huele a fresco, huele a mar. Estamos hablando de un pescado que no llega a 12 horas de cogida. O sea, esta sardina probablemente haya, desde el lance haya sido a las 5 de la mañana o las 6 de la mañana. ¿Vosotros tenéis una manera de captura diferente o de conservar diferente el pescado? Vamos a ver, Punta Ambría, hoy se hace mucho en todo el Golfo de Cádiz, pero Punta Ambría es la primera loja que los barcos, los barcos, tienen una forma muy peculiar de matar, de matar el pescado, ¿no? Hablando, no quiero que suene... No, no, es de matar el pescado. Y es que ellos preparan unos barreños con agua helada, con mucha nieve, y entonces tal como viene del arte, lo vuelcan en ese agua. El pescado alcanza el ricos mortis, que es el ricos de seguida, y eso para todo el proceso de trazabilidad del pescado es una pasada. Este pescado se mantiene, a cualquier otro boquerón que tú mates en nieve solo, cuando le pases 8 horas, tiene unas corbatas tremendas. La corbata es la parte, digamos, de la galla, que como hemos visto todo el tiempo... Pues eso mata, es decir, el boquerón tú lo matas solo con hielo, si en seco cogen corbata en horas, ¿no? Sin embargo, de la forma esta, mira tú cómo está el pescado. No, no, el brillo que tiene la breca, mira cómo brilla, es que brilla todo, se ve... Y además mira el boquerón, que tiene que compararlo con mi mano, que no es chica precisamente. O tú no tienes las manos pequeñas, ¿verdad? El problema es que nosotros aquí tenemos una noción de la frescura, que no la hay de equipos vivos. Bueno, claro, nosotros estamos acostumbrados a la madre del cordero. Porque esto cuando llegue a Sevilla, pues es mañana. No deja de ser inmensamente fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que yo lo tengo aquí con tres horas. Esto es normal, esto es... Esto jugamos en primera división. Mateo, y ahora, el tema de la subasta. Vosotros, por lo que veo, por la mañana es la subasta de pescado azul, en su mayoría, excepto cuando la breca a lo mejor quedó alguna cajita que se escape. Y luego, por la tarde, ¿qué tenéis? ¿Otra subasta? Ahora mismo tenemos tres subastas fuertes. Tenemos la del cerco, que es ahora. La de la chisla, que es a las 2 de la tarde, a las 1 y media, a las 2 de la tarde. Y por la noche tenemos la cinta, que es donde venden los barcos de arrastre y los transmallos. Por ejemplo, la subasta de pescado azul. Sí. Tú tienes la pantalla, tenéis, me he estado fijando, frescura. Sí. Vamos, te explico. El nombre del barco, Boquerones, las cajas, en ese caso, este barco traía 263 cajas y le queda 60 por vender, porque mira, ahora ha faltado 62 cajas por vender, los kilos. Y abajo viene la última venta, que se ha hecho, para que haga referencia a quien la compró. ¿Un cliente ha bloqueado o no? Y ahora dirá si quiere todas las cajas o no quiere todas las cajas. Ah, mientras la bloquea, el pedido es suyo. Sí. Hasta que el día cuanto quiere. Exactamente. Hay un reloj de cuenta atrás. Ahí lo veo. Que es el que te da un tiempo. Porque si no, aquí ha habido días que cuando no estaba el reloj de cuenta atrás, que está firmando, pues tienes que llamar, le ponen a llamar cliente y tal y cual, y entonces los demás barcos tienen que vender también. Pues nada, Bosco, aquí no se entres gratis. Aquí hay que arrimar el hombro o te va a ir de rocita. ¿Tú crees que tú puedes venir a hacer una loja? Yo, pero si vengo de Punta en Blanco, mírame. Espera tú cómo me has salido aquí. Por nada, encantado. Encantado, tío. Muchísimas gracias. Nuestro cocinero Bosco está a punto de conocer a dos mujeres que le explicarán el papel de la mujer en el mar. Bueno, a ver, Mati y Tamara, yo me he quedado flipado con vosotras. Tenía un trabajo duro, ¿eh? Bastante, bastante duro. Y además, uno no puede venir muy guapo a trabajar. Yo me das cuenta que ha venido muy guapeado, ¿eh? Demasiado, demasiado. Yo cuando me he dicho, pero tú vas a venir así vestido, a descargar y a limpiar chocos. A mí cuando me has dicho que te vienes al barco me he quedado un poco, pues, impresionada con todo, con la vestimenta. Impresionado me he quedado yo viendo a vosotras trabajar, la verdad. Somos muy pocas, la verdad. Sí, somos muy pocas mujeres. Y me gusta mucho ver a mujeres trabajando en la lonja y en este mundo tan cerrado que... Están de hombres, ¿no?, todavía. Sí, todavía sí. Pero, hombre, ha cambiado un poco. A ver, el trabajo en el mundo este del sexto pesquero, el papel de la mujer está cambiando bastante. Tenemos una asociación y estamos luchando para reivindicar. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Yo tres años. Yo hace 12 años que fue cuando decidí sacarme el foro, que es marinero, pescado y formación básica, lo que es la cartilla de embarque, para yo poder embarcar. Tú has estado también en la mar, ¿no? Yo he ido a la mar, de hecho, soy el relevo cuando falto marineros. Yo soy la que voy o cuando hace falta ayuda voy. No todos los días por el tema de una niña que tengo, pero sí es verdad que luego yo me encargo de todo. Y es complicado cuando vamos en familia, porque nuestra embarcación es familia, que todas las familias estemos en un barco. Aquí estáis todas las familias metidas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el barco, el Príncipe Valiente se llama, ¿no? Sí, el Príncipe Valiente es mi barco, ese destino. Tú eres armadora, entonces, también. Bueno, sois armadora, la veo, creo. Y va mi marido, que es el patrón, mi hermano marinero y mi hijo, que es marinero. Se embarcó por primera vez día 1 de noviembre. Ya tiene toda la familia. Estamos todos familiares. De hecho, vamos, una mujer, como no tenga un barco familiar, no va a trabajar. No, 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 no podemos. Coge antes a un hombre que a una mujer, aunque tengamos la misma formación y aunque tengamos la, aunque muchas veces las mujeres tenemos más experiencia que los hombres por tener, por trabajar nuestra propia embarcación, coge al hombre antes que a la mujer. Nosotros somos las primeras que pedimos igualdad, pues la igualdad no la queremos solo en el suerdo, las queremos también en el trabajo. Si tú no tienes más derecho, tú quieres igualdad. Claro, igualdad. Pues yo si fuera capitán, os querría mi titulación. ¡Olé! Es un mundo muy bonito, no lo conozco trabajando, pero me llama un montón la atención. Sí. Lo de la mar, es... Es un trabajo bastante arriesgado. Y muy bonito. Y muy bonito. Pero a la vez, para mí, es muy bonito. Yo no lo cambiaría por nada. Ni yo ni yo. A mí me da la opción de sentarme en una oficina y yo prefiero esto. ¿Y has visto cosas que no puedas explicar? Es que el amanece... Cuando pasaban los delfines mismo por al lado del barco. Hostia, eso sí que aprecioso. Bueno, la última vez que yo vi los delfines fue al principio de temporada del pulpo. Yo iba delante en el barco sentada, estaba tan tranquila. Y tenía un delfín por cada lado, navegando a la paz del barco. Es que eso es precioso. Eso es una cosa que es para verlo. Y la puesta del sol. La puesta del sol. Claro, arte artesanal. Artesanal. Es artesanal porque va todo a mano, las redes, hay muchos tipos de redes, muchos tipos de pesca, muchos tipos de pescado que se coge con el arte artesanal. Y se pesca sobre todo un choco, calamares, algo de... No, calamares no. Y también la temporada. Claro, es que depende de la temporada. Calamares potera, ¿no? Sí. Ahora estamos con las redes de choco porque es la temporada del choco, pero de aquí a no está la temporada del langostino. El langostino. Entonces ya es otro cambio de... Langostino-Trasmayo. Exactamente. Claro, el Trasmayo incluye todo. Incluye cañadillas, choco, acedillas, lenguagos, langostino. El langostino mayormente se coge en la prima. ¿La prima qué? Vamos a ver dos tipos de pesca. Están la prima y el arba. El arba. Vale, la prima es cuando sale la luna. Vale. Y el arba es el sol. Bueno, a ver, ahora vosotras en la parte de la descarga, ¿qué hacemos? Seleccionamos, ¿no? Pues nosotros ahora tenemos que seleccionar los chocos, los tenemos que clasificar en las cajas. Por ejemplo, las cañadillas que van en una caja. En una caja. En una caja, claro. Y miramos si es más o menos todo el mismo tamaño. Si no, la tenemos que clasificar también. Como son casi todas parecidas, lo ves que no... Claro. Y buena calidad, vamos. Están apretadas, gorditas. Es que tenemos el mejor producto de las costas, los tenemos nosotros. Viva, que tienen que estar viva, que son importantes. Viva, súper importante. Aquí también veo que aquí hay un manchay también, ¿no? Sí. Esto es lo que haga, te mancha, ¿no? Sí. Aquí es lo que tiene, es lo que tiene. Esto es... Pues mira, antes de... Viste el muelle y ya te están manchando. Antes de que sigáis. Es que si no, cuando... Yo ahora me tengo que ir un cocedero de marisco. Grego me está esperando. Como llegue lleno de tintas, más decidimos. No, no, no. ¡Me está metido! ¿De a dónde está ahí? Yo diré a las expertas en la maga aquí con la selección. Oye, que os vaya muy bien y... Muchas gracias. Y fuerza, ¿eh? Igual a mí. Espero venir dentro de un año a esta lonja y que... Que haya más mujeres, que haya más mujeres. Que te tenemos que llevar para allá. A la maga. Que tienes que venir un día a la maga con nosotros. Eso es... Eso anoto. Un programa en la maga, con Tamar y con Mati. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bosco se va a reunir con nuestro protagonista... ...para visitar un cocedero de marisco... ...y conocer su funcionamiento. Mira, Grego, Juan. Yo una cosa que me queda clara... ...es que en Punta Umbría... ...voy a estar rodeado de pescado desde el minuto A... ...hasta el minuto Z. No, pero esto, vamos, esto puede estar tú asegurado... ...porque, vamos, desde esta mañana aquí en la lonjita... ...ahora, lo que estamos viendo aquí... ...lo que nos ha preparado nuestro amigo Juan... ...es una maravilla. Juan, yo veo que tú te dedicas a comprar... ...productos. Correcto, Bosco. Nosotros nos dedicamos desde aquí, desde Punta Umbría... ...acudimos diariamente todos los días a las lonjas... ...tanto de aquí de nuestra zona... ...para poder ofrecer el mejor producto... ...como podéis ver en la mesa... ...a todo aquel que viene a disfrutar... ...tanto de Punta Umbría como de su gastronomía. El choco es uno de los principales productos de huerva... ...como bien se le denomina a los onubenses... ...en todo el territorio español... ...y por algo es porque somos choqueros. Somos choqueros. Entonces, sin ninguna duda... ...es el producto estrella junto a la gamba blanca... ...a la reina del mar. Juan, ya me ha enseñado parte de tu casa... ...ahora quiero saber la historia... ...porque donde me ha traído Grego... ...aquí tenéis un cocedero, ¿no? ...que también tenéis productos... ...en fresco y cocéis marisco. Correcto. Y luego tenéis, por lo que tengo entendido... ...un restaurante. Mira, nosotros intentamos realizar... ...lo que viene siendo la cadena entera... ...desde que el producto llega a la lonja... ...nos personalizamos por allí... ...lo pasamos el control de calidad... ...de todos los productos... ...que vamos adquiriendo y comprando... ...y se los hacemos llegar... ...a través de nuestra tienda online... ...a todo aquel que quiera probar este majal. ¿Se ve que tiene demanda lo del marisco cocido? Sí, sí, tiene demanda porque... ...los compañeros que preparan el marisco cocido... ...son gente que lleva ya haciéndolo mucho... ...durante muchos años... ...y el marisco es un... ...es una traba para todo aquel que se pone a cocinarlo. Ya veo, ya veo que vosotros tenéis... ...tenéis experiencia en la materia, ¿eh? Hombre, la verdad que nos dedicamos a ello... ...e intentamos hacer con todo el cariño del mundo... ...lo mejor en nuestro trabajo... ...porque las cosas cuando se hacen con cariño... ...salen dos veces mejor. Dos veces mejor. Bueno, que yo, entonces, hablando de hacer cosas... ...¿qué hacemos aquí? Mira, a ver, es que hemos venido. Vamos a limpiar un choco. Venga, vamos a limpiar un choco. Ya es todo. Que nos van a hacer falta para unas albóndigas de choco... ...que tengo que cocinar. Pues vámonos, venga. Mira, yo elige el que usted quiera. Limpiar choco tiene suerte. Correcto. Yo te voy a decir una cosa. Yo he limpiado algunos. Algunos los he limpiado. No tengo la pericia que vosotros tenéis, pero bueno, que limpiar choco tienes... ...siempre tienes que tener cuidado de no romper la bolsa de tinta, ¿no? Me imagino. O luego lo juegas bien, ¿no? Más que nada es la destreza que uno pueda originar a la hora de... Porque yo lo que haría aquí, por ejemplo, yo lo he limpiado siempre a cuchillo, ¿no? Lo que haría aquí sería empezar a quitar la piel, ¿no? Correcto. Con mucho cariño. La piel que está además tiene su guasa. Claro. En su guasa, pero ahí va saliendo. Siempre acompañado del grifillo y del agua va mucho más. Con agua corriente, ¿no? Aquí me imagino que los que tendrás trabajando y limpiando choco lo limpiarán en cuánto tiempo uno de estos. Los compañeros, pues... Ya están más que acostumbrados. Así que... Más que acostumbrados, ¿no? En un par de minutillos te lo dejan listo. ¡Qué arte, qué arte, mi bosco! Y yo, cuando quiera, me voy a ir tras la temporada. Toda la gente te lo tiene que poner aquí de antifaz y para... Y aquí es donde está, se supone, la madre del cordero. La tinta, ¿no? La bolsa de tinta y las tripas, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Esto es lo que a mí siempre me da miedo de romper. Y lo que tampoco me explico muy bien es quitarle la piel de los tentáculos. Hay que ir poquito a poco. Poquito a poco, sí. Poquito a poco, uno a uno, con paciencia y dedicación. Juan, pues nada. Tú y yo nos veremos algún domingo en una barbacoa por ahí, ¿no? Claro que tío, hombre. Yo pongo mi parte de... ¿Te pones chalé? Tú llevas el chalé con los taques, ¿no? Oye, pues nada. Vamos a limpiarnos poco, ¿no, Grego? ¿Cuánto no te ganas ya? Yo... No, tú vas a currar. Yo vengo nada más a buscar choco para... Yo voy a hacer las albóndigas que ya tengo yo trabajo. Bueno, pues vamos a limpiarnos poquito, los dejamos listos y nos los llevamos. Oye, Juan, ¿y tenéis un eslogan? Elegancia que define, calidad que satisface. Bosco está a punto de probar los productos del mar como toca. Junto al mar, en un chiringuito de la playa de los Cenebrales. Este plato es para alguien, ¿no? Hombre, Bosco, te estamos esperando el pati, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, estamos preparados unos manjares típicos de Punta Umbría. Juan, yo creo que no hay mejor manera de terminar la jornada, ¿no? Que es la playita de Punta Umbría. Bueno, terminarla, empezarla o hacer un descanso, cualquier momento es propicio para acercarse a la playita, darte un bañito y luego degustar alguno de los productos tan maravillosos que tenemos aquí en Punta Umbría. Hombre, entonces, Punta Umbría es como un plato de croqueta. Sienta bien a cualquier hora, ¿no? Exactamente. Vuestra cara me suena un poco de algo, ¿no? ¿Por qué será? ¿Seremos tus marineras? Ah... ¿Tu marinera? Tu marinera. Juan, mira, mira las manos. ¡Ostras! Pero tiene la uña negra, chequello, tiene la uña negra, chequello. Pero mira, mira, no tiene aquí la mesa. ¡Ah, amiga mía! Yo pensaba que había arreglado un coche o algo. Claro, de limpiar chocos. Que casi pierdo un dedo allí. Pero he visto que más ha de la mar a la mesa. Bueno, Juan, yo creo que estas son las tapas emblemáticas de esta zona, en parte, parte de ella, ¿no? Sí, por supuesto. Los chocos. Los chocos. Que decir de los chocos, que aquí la palabra sepia no existe. No. No, aquí es choco. Yo digo choco. Eso, además de Huelva que un choco, ¿no? Ah, perfecto. Luego tenemos las chislas de punta hombría, que es que es un producto, además, característico y típico desde aquí. De hecho, se denominan chislas de punta hombría. Tenemos los fantásticos boquerones, que es que están diciéndonos, comerme, comerme, y por supuesto, por favor, los filetitos de pez araña, que ya me han contado ella un secreto que yo no sabía, una información que yo no sabía. Más secreto, a ver. Venga, y es que, contadlo vosotras, contadlo vosotras. Cuéntalo, todo ahora. Os cuento que antiguamente este pescado no estaba muy valorado. Era un pescado de descarte, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Y ahora mismo se ha puesto muy de moda. Bueno, pues vosotros sí. Bueno, pues perdona, perdona. Sí, sí, dale, dale. Eh, contadme que yo he flipado con lo de las espinas de la cabeza. Las cabezas suelen tener veneno, entonces para hacer el alfilete la tenemos que cortarle la cabeza, ¿vale? Lo primero para tú poder manejarla bien y hacer el alfilete, ¿vale? La alfina se queda en medio y después… De hecho, hay una medida siempre de prevención en las playas, de… Sí. Hay que tener cuidado… Con el pescado. Porque son pescados que pueden estar en la orilla. Sí. Sí. Y como lo pises, ¿qué? Te quedas con el pie o sin pie. Bueno, te quedas con el pie así como una mota. Cuando ya era que estamos aquí enreados, enreados en materia de Punta Umbría, ¿el nombre del pueblo por qué? Mmm… Buena pregunta. Pues mira, buena pregunta y además es una curiosidad que no mucha gente conoce. Y es que el nombre Punta Umbría, pues se lo da la forma en la que acaba nuestro municipio, que es… termina en una lengua de arena en forma de Punta, por eso lo de Punta. Y lo de Umbría, porque como has podido comprobar por todo el pueblo y por aquí más que nada, pues Punta Umbría originariamente era un pinar gigantesco. Entonces, la Umbría es por esa sombra que daban los millones de pinos, pues que había en Punta Umbría y que sigue habiendo. Quiero decir, en eso hemos respetado mucho la naturaleza. De hecho, el 70% del término municipal de Punta Umbría es espacio protegido. Oye, ahora el plan cosería. ¿Irna a buscar camaleones o a dónde? Ostras, no estaría mal, ¿eh? Por aquí, por esta zona que es un paraje natural, pues hay mucho camaleón. Recordad que es una especie súper protegida, ¿eh? Y que si alguien se encuentra un camaleón, que lo salude así de lejos y ya está. Pues, Wandi, vamos a buscarlo, ¿no? Venga. Dejamos aquí a las marineras… Tenemos la sobra aquí… En la que ha sido descanso. Bueno, volveremos, ¿eh? Volveremos. Esperamos, esperamos. Te he guardado, te reservamos las armejas para ti. 50-50. Venga, venga. Igual que hemos currado juntos, tenemos que comer juntos. Vamos a respetarlo. Bueno, Wandi, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, a ver, Wandi. Bueno. Estoy un poco rayado, porque… A ver, no te rayes, no te rayes. Aquí, en medio de Punta Hombría, me encuentro una casa así como colonial, como si estuviera en el sudeste asiático… Sí, de repente, ¿no? Mira, Punta Hombría es tan peculiar que tenemos hasta un centro de interpretación, Casa de los Ingleses, que se llama. Eso que lo ves. Por hecho, te cuento. Es que no sé si sabes que Punta Hombría tiene una relación muy, 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 muy estrecha con las colonias inglesas que aquí habitaban a finales del siglo XIX. De hecho, aunque no sé, me imagino que no estará conectado ni nada, pero, vamos, el mismo fútbol del recre, ¿no? Claro. Lo cajeron los ingleses. Claro, y la afición al tenis también, entre otras cosas. Pero mira, yo te lo resumo de una forma muy, muy, muy rápida. Mira, los ingleses explotaban las minas de Río Tinto y, entonces, los altos cargos, los directivos de esta compañía, que también tenían contacto con las minas y con los minerales y tal, pues padecían algunas enfermedades y anomalías respiratorias, pulmonares y tal. Y se les ocurrió la brillante idea de venir a Punta Hombría a veranear con casas. Con la idea, ¿no? Claro, no, no, pero con la idea, no solo de veranear, sino de, además de veranear y de pasar su tiempo libre, de sanarse gracias a, pues, el aire tan estupendo que da la brisa marina de nuestra playa. Juan, y así cambiando de tema en plan agresivo. Venga, ¿qué pasa? ¿Tú quién eres de Punta Hombría? Yoki, ¿pero usted quién es? ¿Usted quién es? Criatura. Pues yo soy, nada, yo soy un simple, pero estupendo, técnico, yo me dedico, yo soy técnico de juventud del Ayuntamiento de Punta Hombría. Pero, además, pues me involucro mucho en todo lo que tiene que ver con esta bendita tierra, porque yo soy un puntahombrieño de pro y me encantan las tradiciones de mi pueblo, entonces estoy relacionado, pues, con el carnaval de la luz, por ejemplo. Muy famoso también aquí, ¿no? Sí, muy famoso, por cierto, sí. Me encanta el arte y el talento que aquí gastamos y por eso estoy muy relacionado con el mundo del teatro, con el mundo de la cultura y con el mundo de la educación. Yo, junto a Manuela Pomares, me encargo de educar medioambientalmente hablando a los niños y niñas de Punta Hombría a través de un personaje muy bonito y muy conocido que se llama el Capitán Canaleta. Un placer. Ha sido un placer y he hecho un rato muy bueno contigo. Antes de cocinar, Bosco tendrá que arremangarse para recoger el testigo de uno de los últimos maestros correderos que quedan en Punta Hombría. Alfredo, amigo mío. Bueno. Todo este mundo es muy bonito. La lonja, la pesca, los barcos de arrastre, las artes menores. Pero aquí, donde está lo importante en realidad, es aquí. Es de las redes, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, la verdad que sí. Pues aquí puede haber muchos armadores, mucho que sepa de nada más, de dónde están las lubinas, dónde están las corvinas. Pero como la red sea entre tú y yo un churro, poco tiene que pillar. Nada. Qué oficio tan importante y cómo se está perdiendo, ¿no? Ya, sí. Ya nada más que quedamos seis y dado de alta seis personas nada más. Seis en el mundo. Seis. El mundo entero, vamos. Está poco reconocido, también. Yo creo que cuando ya no estemos, seguramente está corta delante de nosotros. ¿Y qué va a pasar, entonces? Pues nada, mira, nosotros estamos preparando ahora unos cursos, a ver si los chavalillos y a ver si se quieren apuntar y prepararlo para quien se quiere venir para acá. Pero, Alfredo, ¿se gana uno la vida medio bien o ni eso? Hombre, yo llevo aquí 45 años. Tengo mis hijos, mi casa, todo para acá, mi casa para acá, gracias a Dios. Mi coche con mi mujer. Bueno. Para vivir, se vive bien. Alfredo, te doy una cosa, y que esto hay que aprenderlo. Porque yo ya he estado con... Rederos conozco, he conocido ya tres o cuatro. Es que es algo de lo que uno no se entera. O sea, yo... Esto, sin exagerarte, Bosco, esto necesita como mínimo para aprender todo el oficio de cerco, de arrastre, de todo, de un año para arriba. Que es, pues va, por el carro, digamos, llega un barco que necesita reparar sus redes y a lo mejor te vienen tres un día y otro día no viene ninguno, ¿no? Exactamente. Esto, esto... Y ahora os necesitáis. Si hay pesca, hay trabajo de redes. Si no hay pesca, no hay trabajo de redes. No, pero nosotros no cobramos por el trabajo. Nosotros cobramos si cogen pescado, si no, no cobramos. Nosotros podemos estar aquí una semana entera trabajando de sol a sol y no cobrar nada. Pero no entiendo. Esa parte la tienes que explicar bien, Alfredo. Te has cogido fuera de huevo. Te has cogido perlitas. Pues claro, nosotros estamos aquí dado de alta en un barco. Y ahora este barco... ¿Tú trabajas para un barco? Sí. Vale. Y di tú que ahora este barco no coge nada en todas las semanas, ni agua. ¿Y tú has estado cosiendo redes? Y yo he estado trabajando todos los días por carro todos los días. Yo no cobro nada. Tú vas a objetivos. Yo voy a... Si él coge, yo gano. Si no coge, no gano. Paga de mí. Pero vocación sí hay, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta el trabajo. ¿Tú cómo te diste cuenta de que querías ser redero? Te lo digo, te lo cuento y no te lo crees. Si quieres, quítamelo ahí. Nos ponemos a hacer un baile, pero como tú quieras. Hacemos un teatro. Yo con 13 años, ya el colegio estaba listo. Mi madre no me dejaba estudiar por ahí porque le daba miedo. Yo quería estudiar, pero ella no me dejaba. Y entonces fui a una huerta a buscarlo para un trompo. Hilo para trompo. Hilo para trompo. Hilo para trompo. Allí donde está, detrás del bloque aquel blanco, detrás estaban los rederos trabajando. Y todavía un hombre estaba ahí. Le pedí hilo y me dice, sí, coge un poco. Y me puse al lado de la mirada. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Te gusta? Digo, sí. Me dice, ponte llena la aguja ahí. Y cogí una agujita y empecé a llenarla ahí. Me enseñó un poco a llenar, a llenar. Toma, llena otra. Y hasta hoy llenando agujas. Bueno, pues yo no he traído trompo, pero he traído muchas actitudes. Como siempre. No te preocupes. Te enseñó a llenar la aguja. Lo que tú quieras, lo más fácil. Mira. Esto es la base de empezar a trabajar. El tipo de aguja. Claro, cada una es para un arte. Sí, para un arte distinto. Ya te digo, esta para el mallaje, más o menos. ¿Ves? Que es un mallaje más o menos. Esta para el mallaje aquel de blanco, que es más grande la malla. Y esta más chiquitilla, esta más chiquitilla es para el boquerón. ¿Vale? Pues venga. Pues mira. La aguja. ¿Vale? Vamos así. Una y dos paseitas por aquí. Ahora para abajo. Y ahora simplemente le va dando la huerta a la aguja. Simplemente, ¿vale? Qué fácil. Ahora va a ver tú y yo. Ahora le toca a Bosco. Vamos a repasar un poco la teoría. Ahí. Meto por aquí. Por en la lengüeta. Y ahora lo que no entiendo es cómo hace. En la lengüeta. Ah, pero tú le bajas a la lengüeta siempre. ¿Y cuándo? No, no, no. Siempre por arriba. Por arriba siempre. Y ahora le da la vuelta a la aguja. Ahí está. Uff. Otra vez. Ahora para abajo. Y ahora por aquí. Y le da la vuelta a la aguja. Ya está. ¡Uy! Con el artista y todo, vamos. Bueno, bueno. A ver. Redero nuevo. Oye, ¿un redero sabe coser ropa? No. Mira. ¿No? Yo me puse una. ¿Cómo haces tú este? Y tú una vez que hice yo. Me senté en la cama. Puse el pantalón aquí. Lo cogí con el pie. Y me puse así. Igual que aquí en la red. Dice, ¿qué haces? Pues la única manera que hice yo coserla. Vale, Alfredo. Supongamos que esto está ya lleno y aquí no cabe un alfiler. Nunca mejor dicho. ¿Ahora qué iría? Pues ya nada. Vamos a empezar para pegar esto. Y vas metiendo por ahí, ¿no? Sí. Por aquí. Se va cogiendo por aquí. Sí, vale. Yo me voy a quedar como si estuviera viendo un documental. Me voy a quedar mirándote, Alfredo. A ver si se me queda algo. A ver si se me queda algo. A ver si verás como ahora cuando empiezo a prehilaje te queda. Y llego a la cocina inspirado. Sí, hombre. Seguro que sí. Tras enredarse con Alfredo y prometer su puesto en futuros cursos, Bosco ya está listo. Para preparar la primera receta de hoy. Las albóndigas de choco. Las albóndigas de choco. Vámonos. Ya te veo ya ambientadito. ¿Qué pasa? ¿Estamos aquí en la cocina? Grego, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La vida? La vida, la vida. La playa, la vida. La playita. Bueno, Grego, vamos a empezar por las albóndigas de choco. Una receta muy buena, rica. A mí me encantan. Y además, aquí muy conocida, en Sevilla se hace también, en Cádiz también se trabaja. Pero ya te vas alejando a la parte de Andalucía y es más desconocida. Bueno, vamos a empezar por los ingredientes, ¿ok? Muy bien. Pues mira, las albóndigas de choco, los ingredientes que lleva son choco, cebolla, ajo, perejil, pimienta negra, huevo, pan rallado, harina, pimiento rojo, comino, laurel, caldo de pescado, vino blanco, azafrán, aceite y sal. Vale, Grego, las albóndigas de choco tienen, digamos, dos pasos importantes, como unas albóndigas también de carne. Lo primero es la albóndiga también y por otro lado tenemos la salsa. Efectivamente. Entonces, lo primero, pues vamos a trocear un poco los chocos para dejarlo preparadito. A ver, Grego, estoy un poco contrariado. Tú me has dicho, ¿no? Que los de puntaumbría decís puntumbría. Vamos a ver. Quería entender que las personas de aquí, la gente mayor, normalmente nos dicen puntaumbría. Pero no quiere decir que por ahí vayamos diciendo puntaumbría. Tú tienes que decir por ahí puntaumbría. Puntaumbría, vale, vale. Que diga puntaumbría o diga puntaumbría, la esencia del pueblo no lo va a perder. Bueno, Grego, ¿qué le vamos a echar a la masa de la albóndiga de choco? A la masa le vamos a echar media cebollita. ¿Vale? Picadita, dos dientes de ajo, perejil y la vamos a empezar a triturar. Vale. Venga, Grego. Entonces, puntaumbría, aparte de ser una tierra preciosa, de fiestas va y tiempo. Aquí no nos falta fiesta nunca. El carnaval, por ejemplo, es bastante sonar. El carnaval es una de mis pasiones. Ah, ¿sí? Entonces, a ti no se te ve por casa durante el carnaval, ¿no? El carnaval yo salgo una cheregota. Me llevé diez años por ahí saliendo y después hice un parón. Vinieron los niños, vinieron el edad mayor, después vinieron los otros gemelos y ya me tuve… Después llegó el golazo, ¿no? El golazo por la cuadra, ¿no? El golazo. Que vienen dos. Y tú… Toma. El amor hermoso. Buscando la parejita. Y tú quieres una parejita. Pues no… Lo que hacen todas las parejitas. Claro, y si yo busco la collera, yo busco la pellera, ¿eh? ¿Y te llegaron dos machos o qué? Eso, eso. Voy a buscar la parejita. Mira, es curioso porque para el primero estuvimos tres años y pico buscando. Incluso ya íbamos a hacer un tratamiento total, que al final se quedó. Pero es que después de tres años buscamos. Vamos a buscar la parejita, que tú sabes, que vamos a esperar un poquito, que después se alarga la cosa y tarda. El primer me vinieron los colegas. El mayor tiene 14 y los gemelos tienen 11. Bueno… Vamos a bordar esto un poquito, ¿no? Eso. Ya tenemos, por un lado… Los ingredientes de la masa. Los ingredientes de la masa. Para meterlo en la picadora, ya tenemos picados los pimientos, la cebollita, el ajo… Exactamente. Si te parece. Vamos preparando el sofrito. Toma, dale caña. Echale aceite. ¡Grego, yo creo que detrás de esos cuatro hombres que está ahí en casa habrá una gran mujer, ¿no? Hombre… Este es… Pero te lo imaginas. Porque la tía es una currante de toda la vida. ¿Y en qué trabaja? Ella es auxiliar de ayuda a domicilio, con las personas mayores. Lleva ya más de 20 años trabajando. Reparte corazón, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Además, la quieren mucho, la gente que ella cuida, le tiene mucho cariño porque es una persona muy abierta, muy extrovertida, muy cariñosa. ¿Lleváis muchos años? Pues llevamos de… Cazado yo vamos a hacer 21, que de novio estamos del 98. Y… Y la verdad que es encantadora. Bueno, vamos a echar… Gregor, una cosa. Vamos a… Luego echaremos, me imagino, el pimientito. Bueno, lo podemos echar ya, ¿no? Lo podemos echar ya. Vale, caña. ¿Cómo huele esto ya, Bosco? Huele del huevo. Mira, una receta que también he visto yo mucho con la albóndiga de choco es en su tinta. Hacerle una salsa… Y con el… Con la lintita del… De la sepia o del choco, en este caso. Esto es lo que pasa que el pimiento se le va a dar un… Dulzón. Un dulzón y le ha dado también una apariencia más arrojiza, más… A mí me gusta. Más coloradita. Gregor, también tenemos que explicar una cosa importante. Que el choco es una sepia. Es una sepia. No nos podemos olvidar de eso. No, no, no. Y conocido también en Almería como la jibia. Bueno, vamos a organizarnos, Gregor. Estamos haciendo el sofrito, que esto lo pocharemos tranquilamente, ¿no? Esto lo vamos a pochar. Después le echamos el vasito de vino. El vasito de vino y las especias para picarlos. Le echamos de las hebras cuando vayamos a picar. Para la masa es un poquito de pimienta negra y sal. Le vamos a dar caña a la masa. Vamos a empezar a picar un poquito. A esto le meteremos trituración. Trituración total. Trituración total. Trituralito. Vale, pues sí. Un poquito de pimentita le va a venir muy bien. Echamos un poquito de vino. Vamos a ir llenando la picadora. Para ir picando los chocos y picando todos los aviones. Una vez lo tengamos triturado, Gregor. Hecho una masa. Se le añadiría huevo, ¿no? Claro. Cuando lo tengamos triturado, aquí mismo en la trituradora, le echamos un huevo para ligarlo un poquito. Le picamos un poquito para que lo ligue. Y después ya lo echamos al bol. Y lo echamos cuatro o cinco cucharaditas de pan rallado. Hasta que veamos que tenga una consistencia buena. Gregor, pues ya tenemos nuestra masa hecha. A falta del pan rallado. Le hemos hecho un huevito para montarla bien. Un huevito para que esté montadita. Le hemos ligado también con todos los que hemos picado. Y ahora pan rallado. Y ahora le vamos echando pan rallado para darle consistencia a la masa. Hasta que veamos un poco la textura que buscamos. La textura que estamos buscando. La salsita. ¿Le podemos añadir algo? Podemos añadir, por ejemplo, las hebras de azafrán. La hebra de azafrán. Que se le puede dar ahora, se le puede dar más adelante. Iba a ser generoso con el azafrán. Vale, dale. La salsita ya con el vino huele estupendamente. Ahora en un bol lo vamos a batir. Vamos a titular la salsa, claro. Ya va cogiendo estas formas. Con un poquito de fumé, ¿no? De caldo de pescado. Vale, cuéntame, ¿le hemos echado pan rallado o no? Pan rallado. Vale, ya tiene consistencia. Lo que vamos a taparlo y tenemos que darlo mínimo a una horita que repose la masa. Pues venga, vamos a echar si quieres ahí tranquilamente la salsa en la olla. A fuego muy, muy, muy lento, que no se reduzca mucho para que no se nos quede. Y lo que vamos a hacer, vamos a reposar esta masa y vamos a bolear las albóndigas. Vamos a echar laurel. La horita de laurel. Perfecto. Gregor, vamos con el Cominor, ¿no? Vamos a echarle un poquito de comino que nos ha faltado en la zarcita. Boscor. Boscor. Enterprise. Parece una compañía de esta de contenedores de transatlánticos. Hemos dejado reposar la masa, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es bolearlas. ¿A ti cómo te gustan? El tamañito de ahí está buena. Sí, ¿no? ¿Esta receta, Gregor, es de alguien o es tuya? Esta receta es de un amigo, me la ha enseñado la madre de un amigo mío. Está buena, yo la he hecho y la he probado. La madre lleva a mi casa, a mi madre, que es la que tiene que dármela. ¿El visto bueno? Está mola. Hombre, si la ha probado una madre y todo el visto bueno. Es decir, la prueba de mi madre, mi madre es crítica, ¿eh? Me ha haber dicho, te sobra esto, quítale un poquito de aquí. Y además creo que está con un porcentaje de pan rallado perfecto, porque a mí me gustan que cuando partan la albóndiga esté blandita. Esté blandita. Importante. Tiene que estar blandita. Boscor, ¿te parece? La voy yo marcando. Venga, yo voy a seguir boleando. Yo creo que puede entrar ya, a ver si está calentita. Una vez que la tengamos marcadita, la vamos poniendo directamente ya a la salsita, que la tenemos espectacular. O sea, para de un lado a otro, sin peaje. Sin nada. Qué buena albóndiguita. La harina lo que va a ayudar también es a que se marque por fuera, que le cree una capa de protección. Gregor, vamos a seguir el plan. Seguimos. Marcamos y a la salsa. Marcando y a la salsa. Ese ya es el último. Y una vez entre en la salsa, la idea será reducirla un poco, ponerla en textura, que se quede melosita, cremosa, rica. Rica, rica y lista para comer. Y listo. Bueno, espero que sea bueno. Hombre. Espero que sea bueno. Es una más que ve las pintas que tiene la pareja en bola de villas. Es una maravilla, vamos. Vamos a jugar villas, eso es. Madre mía. Pelotas gordas. Pelotas gordas, sí, sí. Yo ya te digo que es una receta que me apasiona. Bueno, voy a probarlo, amigo. Oscar, pruébalo. Que no te salen las palabras. Que no te salen las palabras. Que no te salen las palabras. En Punta Hombría, las arbóndigas de choco. De choco. Eso es de cajón. Pero mira cómo se queda. Mira, está cocida por dentro perfecta. Es guisado el choco que se ha quedado blandito. ¿Cómo están? Están espectaculares. Están muy buenas. Están muy ricas. Grego, si yo pudiera elegir un sitio donde está, sería aquí en Punta Hombría, haciendo unos fideos con armejas. Un fideos con armejas y conmigo. Sí. Me ha gustado eso. Sí, 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 me ha gustado, te lo compro. Ahí te has dudado un poquito. Hombre, porque he tenido que asimilar la información, pero ha entrado rápido. Te lo compro, te lo compro. Vámonos con los ingredientes. Los ingredientes que llevan los fideos con armejas son pimiento verde, pimiento rojo, tomate, cebolla, ajo, laurel, caldo de pescado, comino, pimienta negra, azafrán, almejas, gambas, fideos, agua, aceite y sal. De lujo, compadre. Aquí tenemos los ingredientes que tenemos. ¿Vamos al sofrito o qué? ¿Vamos al sofrito? Medio pimiento rojo, medio verde. Esta receta sí la conoce todo el mundo. Está ahí, está ahí. Además, rapidita. Esta es muy rápida. Venga, pues vamos a echarle pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajo y maño. Y ajitos. Cuatro cabecitas. Y aquí unos tomates que también tendremos que cortar, rallar. Tomatito, lo pelamos y lo cortamos. ¿Un tomate? Un tomatito si está madurito. Mira, Gregor, te vas a hacer una pregunta importante que se me acaba de venir a la cabeza. Fíjate tú lo popular que es la pasta en el mundo, los macarrones. ¿Y por qué los fideos no se han hecho tan populares en el mundo como los macarrones con tomates italianos? ¿Tú pagas unos fideos con fumé? Con fumé, con lo que sea. Y echarle cuatro trozos de meloza. Y echarle pescado, fideos con pescado, cualquier cosa que le eche a los fideos siempre están buenos. Es un plato que me he comido yo toda la vida. Me lo hacía mi madre. Nosotros, ya te he dicho antes, éramos seis hermanos. Tú imagínate a la hora de comer. Oye, ¿tú en qué posición andabas? Yo el quinto. Tengo tres hembras mayores que yo. Mi hermano, que no os habéis dicho que mi hermano es sacerdote. Gracias a Dios, tenemos la suerte desde cada uno en mi familia. Yo tengo hermanas también con negocios. No te he mandado a comer allí porque actualmente no lo tiene traspasado. Es un bar de toda la vida de aquí. De toda la vida. Ella tenía un bar de toda la vida de los hombres de jugar dominó. O eso sí que me gusta a mí, una timba de dominó. Y después tenía, por la tarde y por la noche, en verano, pues ponía sus pescaditos, sus cosas y tenía su clientela. Creo que doy por hecho que entonces de chico tuvisteis una infancia unida, ¿no? Yo tengo muchos buenos recuerdos de mi infancia y no tengo ninguno malo. ¿Cómo era la vida activamente en esa época? En punta. En la época mía, yo te estoy hablando, pues yo tengo 50 los que haga. La mayoría de muchos edificios que hay aquí ahora, cerca donde vivo yo o donde vive mi madre, eran arenas. Yo iba del colegio, tenía que cruzar una parte que era campo. Aquí eran todos pinares. Yo me acuerdo de la época mía, de mi casa, del televisión blanco y negro, de la serie de toda la familia viendo una serie que echaba. Sí, el único canal que había en la tele era lo que la gente veía. Sí, y lo que veíamos, ¿no? Y mucho bullicio, mi casa era mucho bullicio, date cuenta. Hombre, soy 6. La leyenda esa que hay en la vida que dicen que los últimos de la familia, y más en las familias numerosas, eso ya se crían, el mismo viento los cría, ¿no? Sí, vamos, yo me creía solo, prácticamente. Mi madre de vez en cuando me iba para allá. Te regaba como las plantas y decía, bueno, el chaval ya está saliendo los dientes. Vamos a echar primero la cebolla y el ajo. Vamos a echar la cebollita y el ajo primero. Vale. Vamos a echar la cebolla y el ajo. Bueno, ya tenemos que esto va cogiendo forma. Echamos pimiento verde. Venga, no tiene que decir inglés. Fried French. Perfecto. Green. Green pepper. Ahora vamos a echar el rojo, ¿no? Pimiento rojo. Pimiento red. Ahí va. Y dejamos un poquito y le echamos al final el tomatito, que es el que se hace más. Claro. Pochamos bien los pimientos, la cebolla y el ajo, y cuando esté pochado echamos el tomate. Perfecto. Y continuamos. Vale, Grego, mientras vamos pochando los pimientitos y la cebolla, podemos darle forma, por ejemplo... ¿Podemos ir pelando las gambitas? Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a dejarla el cuerpecito, ¿no? El cuerpecito. Ya sé ya por varias personas que Punta Hombría ha cambiado mucho. La Punta Hombría del pasado era muy salvaje, era muy virgen, muchos pinares... Me gustaría haberla visto, la verdad. Pero también la de ahora no está mal, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahora todas las... Chávez, vigila bien tus palabras ahora, que nos está viendo todo el pueblo. Todas las épocas que ha tenido Punta Hombría son diferentes y cada una tiene su encanto. Ahora, lógicamente, tú has visto que la parte de la maja ya cada vez hay menos marinero, cada vez cuesta más que los hijos sigan las tradiciones de la maja, de los rederos... Pero aquí lo que se está abriendo mucho es el turismo. No pasa un problema. Entonces, por ejemplo, los que tenemos trabajo, tenemos carrera o tenemos algún tipo de estudio, la mayoría estamos trabajando fuera. Sí, pero además, tu proceso que está muy especializada. Claro, aquí estamos. Pero luego me gustaría que me contaras un poco sobre ella, además. Sí, ahora te cuento yo. Y después, aquí desde que empezaron con la cadena de hoteles, pues hay mucha gente que vive del turismo. Del turismo, ¿no? Del turismo. Camarera de piso... Raro que aquí no tengas tú un amigo que trabaja en el hotel, esté de camarero, esté de camarero, esté de camarero de pizza, lo que sea. Y después de mi carrera, pues me llevo fuera, me llevo a Huelva, terminando... A Sevilla. A Sevilla estuve siete años porque aquí montaron una delegación en Huelva. Tu trabajo, Gregor, interrumpiéndote un poco, es... Tú estás en seguridad y calidad de los puertos, ¿no? No, yo te cuento. Mira, yo estoy ingeniero técnico industrial. Esta es mi carrera, pero yo me metí en el mundo de lo que es el control de calidad de las obras. ¿Vale? De las obras. De las obras. Pero dentro de la empresa en la que yo estoy, tiene muchos departamentos. O sea, tú estás con obras de construcción. Estamos con obras de construcción. Estamos hablando de que si alguien está haciendo una nave, tú vas a comprobar que se estén cumpliendo las medidas de seguridad... Ese es el trabajo que hago actualmente, que es coordinación de seguridad-salud. Voy a echar tomate un momento. Ok. Todo esto ya, un poquito que se haga el tomatito y que se fría, ¿no? Se fría un poquito y lo batimos. Bueno, continuamos, amigos. Seguridad. Que, más que nada, actualmente el contrato que tenemos más grande es con el puerto de Huelva. El puerto de Huelva gestiona sus obras, gestiona sus viales, gestiona sus carreteras. Y yo soy el que coordino de que todos los trabajos y todos los servicios que se hagan allí, pues, cumplan con la seguridad. Vale, 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 ya empiezo a entender un poco la historia. Vale, pero dentro de mi trabajo, pues, he hecho otro trabajo. Sí, que tú puedes ser ingeniero técnico-industrial, ¿no? Y puedes dedicarte a un millón de cosas. Ahora mismo, pues, lo que te he comentado, la industria, pues, es lo más... Lo que más Huelva hay aquí, es lo que casi todos los ingenieros viven de la industria. Vamos a triturar el sofrito. Échalo ahí... Bueno, mira, vamos a hacer algo así. Lo vamos apartando directamente de aquí. Sí. Vale, agua y fumé, ¿no? Echad un poquito de agua y un poquito de fumé. Vale, bosco. Triturado. Volcamos otra vez la olla. Llegamos con las especies. Azafrán. Un poquito de pimienta negra. Y comino. Comino y sal. Y el laurel. Y la hojita de laurel la echamos también ahora. Vale, vamos a esperar que hierva. Echamos los fideos. Los fideos tienen entre 10 y 11 minutos de más o menos que se haga, pues a los 5 o 6 minutos echamos las almejas. Muy bien. Y cuando ya estén las almejas abiertas y los fideos casi, casi. El último toquecito de la gambita. La gambita. Y listo. Acabamos de echar las gambas, agrego, porque la gambita es nada, minutos. La gambita prácticamente la apagamos con el mismo calor que tiene, la hace. Le hemos echado la armejita antes, la han abierto cuando los fideos ya estaban casi a punto. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. A la cerca por aquí. Tiene más cardosito, como debe de ser. Un poquito de cardo. Siempre se agradece. Hombre. Porque como lo dejes tú un poquito, los fideos se… Van chupando, van chupando. Bueno, amigo. Voy a probarlo, a ver qué tal. Grego. El mar en la boca. Esto es una maravilla. El mar en tu boca. Si uno quiere saber cómo sabe el mar, que se coma los fideos con armejas de puntombría. Ahora entiendo yo la verdadera razón por la que venían los ingleses a veranear. ¿Tú qué te crees, que venían por las minas y por los…? No, no, no. Para el aire nada. Los fideos con armejas. Los fideos con armejas. Los fideos con armejas y las… Buenísimo. Grego, tú te has convertido en mi socio aquí en puntombría. Tú lo sabes, ¿no? Hombre, yo ya… ¿En puntombría es donde haga falta? Te voy a decir una cosa. Me voy comío, comío de suciedad, pero voy a enmarcar la ropa, ¿eh? Porque estas manchas de tinta, limpiando pescado en la lonja, no las olvidaré en mi vida. Me va a hacer recordar lo bonita que ha sido la experiencia aquí en puntombría. Así que nada, Grego, puntombría, gracias a ti y a todos vosotros y todo vuestro pueblo. Es una auténtica tierra de sabores. Por lo bien que lo has hecho y por lo a gusto que has estado y lo agradecido que estamos todo el equipo contigo, te voy a hacer entrega de la medalla de tierra de sabores, ¿vale? Pues para mí es un honor, la verdad, ha sido un placer, te lo vuelvo a repetir. Oye, ¿te gustaría dedicarle la medalla y el programa a alguien en especial o a algo? Hombre, yo dedico primero a mi familia que es la que ha estado ahí, a mi mujer que ha estado conmigo con la receta desde que nos enteramos, ayudándome y a mis hijos y a toda mi familia, a mi madre, a mis hermanas y a todo el pueblo de puntombría. Porque ya te digo, yo soy un pequeño bufón aquí con toda la gente buena que hay aquí. Te he podido haber traído gente que cocina el doble que yo, pero la verdad que representar a mi pueblo para mí es un honor y con ustedes es una maravilla. Puntombría no sabe lo que tiene, hazme caso, Grego. Llega el momento de despedirnos de Puntombría. Luminoso punto de encuentro de pescadores, marineros y turistas que llegan enamorados de sus playas. Pueblo de riqueza natural inabarcable, goza de excelente salud gracias a una gastronomía que mira al océano y que demuestra que Puntaombría sigue siendo una tierra llena de sabores. ¡Gracias! ¡Gracias!